Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a moderar esta mesa redonda en este Congreso de Comunicaciones Sociales de la Ciencia, con tanta gente conocida, tantos amigos y compañeros de profesión. Como dice el programa, el nombre de esta mesa redonda es El valor de las fuentes conversación en torno a la credibilidad, la verosimilitud y las fake news. Dialogaremos sobre el papel que tiene el periodismo científico y la promoción de la cultura científica en el combate contra las pseudociencias, contra las ideas erróneas, contra la posverdad, ya que el resto del Congreso está más orientado hacia temas relacionados con la divulgación y con la comunicación de la ciencia y no tanto al periodismo. A mí me gustaría que nos centrásemos en la mesa redonda en hablar sobre la profesión periodística. Además, tenemos la gran ocasión de contar aquí con cuatro superprofesionales de nuestro gremio, que voy a presentar rápidamente. Miquel Catanzaro, eres periodista, bueno, tú eres doctor en física antes que periodista, después periodista freelance para diversos medios como Nature o El Periódico, sobre todo, ¿verdad? Laura Chaparro, también periodista, has pasado por un montón de redacciones, entre ellas la de Agencias Inc. y ahora estás trabajando en Maldita. Carolina Moreno, que es catedrática de periodismo en la Universidad de Valencia y líder del grupo de investigación Science Flows. Y Averrón, Antonio Martínez-Rón, al que todos conocemos por su nick en Twitter, también eres periodista, ahora mismo estás en Next, cofundador de Naukas, el gran blog de blogs de ciencia y ahora en Next de Voz Populi. Tenemos menos tiempo del previsto, que es una cosa que no sé por qué, nos pasa mucho a los periodistas, tenemos menos tiempo del previsto. Bueno, una parte, el retraso nos viene fenomenal porque ya sabemos que no le han dado el nobel a Mojica, así que podemos charlar tranquilamente sin pensar que no estemos que ir de aquí corriendo a escribir sobre el tema. Bueno, el año que viene ojalá se lo den y, bueno, por otra parte vamos a tener un poquito menos de tiempo del previsto, ¿de acuerdo? Es un temazo, yo creo, el que vamos a dar aquí. Llevamos muchos años diciendo que el periodismo no está en su mejor momento, llevamos ya como diez años con esta cantinela y eso no es solamente una cantinela, tiene consecuencias muy importantes, es un desastre a la hora de combatir desinformaciones, informaciones falsas, las mal llamadas fake news, que luego nos explicará Laura por qué maldita nos recomiendan no llamarlas fake news, realmente no son nada nuevo, han existido desde que existe la manipulación mediática, los intereses, pero sí que es nueva la capacidad de difusión que tienen a través de tecnologías que las hacen imparables y muchas veces opacas, como por ejemplo en WhatsApp. En WhatsApp no sabemos lo que la gente está transmitiendo dentro de sus teléfonos. Además, es muy fácil dar una apariencia de noticia estéticamente a una cosa que es un bulo, que es una mentira inventada con diferentes intereses y el consumo en móvil de contenidos aislados hace muy difícil contrastar este tipo de cosas. Mientras tanto, por otra parte, tenemos que en redes sociales, donde los periodistas nos movemos con más o menos soltura, yo creo que ya todo el mundo considera parte de su propio trabajo estar en redes sociales, en redes sociales lo que se prima muchas veces, sobre todo en Twitter, es ser cuanto más provocador mejor, liarla parda, decir la burrada más gorda y luego, lo estamos viendo constantemente, pues saltar ofendidísimos porque en nombre del libre pensamiento me están censurando, soy víctima de lo políticamente correcto y también puede ser que esto esté sucediendo en nuestra profesión, lo debatiremos. Es fácil también pasar por periodismo o por divulgación, cosas que son mera opinión, mera opinión muy rápida. Yo creo que también es un problema que vamos a tratar en esta mesa para obtener unos cuantos retuits. Y, bueno, pues de todas estas cosas que erosionan al periodismo y a la confianza de nuestro público en nuestro propio trabajo, tenemos que hablar y tenemos que debatir. Vamos a tener…, van a ser respetuosos con los tiempos, entonces vuestras intervenciones, pues no se extendáis demasiado para que después tengamos tiempo de hacer preguntas. Daremos también paso a las preguntas del público y me gustaría que vosotros también ayudéis a que la mesa vaya bien y ser breves, es decir, que las preguntas empiecen con un signo de interrogación y terminen con otro signo de interrogación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no echéis…, bueno, ya sabes lo que quiero decir con esto. Es que sean preguntas y dirigidas, si puede ser, a una persona en concreto, ¿de acuerdo? Empiezo por Miquele. Miquele, tú eres uno de esos periodistas como de raza, ¿no?, que buscan historias que otros no han contado antes, es decir, que dan noticias, verdaderamente noticias. Has hablado sobre ciencia en África, sobre cambio climático, sobre científicos perseguidos, sobre conflictos políticos, científicos expatriados y siempre yo creo que tienes una marca que es la de la credibilidad. ¿Tú cómo crees que se construye esa credibilidad y qué valor tiene esa credibilidad hoy para las redacciones, para los jefes de los medios? Muchas gracias. Te agradezco lo de periodista de raza, que me emociona mucho, tampoco. No te he dicho de qué raza, ¿eh? Ah, vale. Entonces, sí. Pero bueno, me gusta que hayas citado estos trabajos que son parte de un intento de hacer las cosas, digamos, de crear una agenda propia en periodismo científico, hacer las cosas un poco distintas a lo que es el periodismo reactivo, de reaccionar a los papers, etcétera. Porque ahora creo que en el debate nos vamos a concentrar mucho en los aspectos problemáticos, pero también hay que recordar que hay muchísimo periodismo creativo, innovador, con agenda propia que se está haciendo. Por ejemplo, yo llevo tres años coordinando un proyecto que se llama Percientex, que intenta mapear estos intentos en España y América Latina, y realmente hay ejemplos fantásticos que es maravilloso leer. Credibilidad, digamos, y cómo se construye. En primer lugar, una cosa muy obvia, que no es suficiente, pero es necesaria. Si uno se pone en este negocio, es para decir la verdad, ¿ok? Si tu intención es crear estados de opinión, manipular los hechos, promover eso o la otra cosa, mejor que no te pongas periodistas, aunque muchos lo hacen. Es verdad que nadie tiene la verdad, que todos tenemos nuestro punto de vista, evidentemente, pero si no hay una base mínima de honestidad intelectual, no vamos en ningún sitio. Esto es necesario, pero desgraciadamente no es suficiente. No es suficiente con ser honesto, con dar los hechos. Aquí se podrían citar unos trabajos muy interesantes de Dan Kahan, que es el creador del concepto de cognición cultural, o de Matthew Nisbet, que ha hablado mucho del framing en ciencia, y son experimentos de este tipo. Cojo un grupo de gente muy polarizada sobre un tema, nanotecnología o manipulación genética, etc. Les doy un conjunto de información muy bien argumentada, objetiva, incuestionable, les dejo discutir y mido si después están más o menos polarizados. Y lo que resulta es que están más polarizados. Es decir, cada uno ha cogido de la información, de los hechos objetivos, lo que confirmaba sus prejuicios. O otros estudios donde a estos grupos se les da la misma información, pero articulada por un señor con corbata o un señor con coleta. Resulta que en función del aspecto de la persona y de la actitud previa del grupo, más pro-empresa o más pro-estado, digamos, se refuerzan o se debilitan con el mismo conjunto de hechos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los hechos, la honestidad intelectual es imprescindible, pero no es suficiente. No solo hay que ser honestos, sino que hay que parecerlo. Y si quieres, después luego vamos a algunos trucos, digamos, o algunas ideas que yo intento aplicar en mi trabajo para conseguir este aspecto. Pero, como no quiero extenderme demasiado en la introducción, solo quería enviar un mensaje a quien decide, digamos, hacia dónde van los medios, a los directores, a los editores, etc. La credibilidad es algo que se construye en mucho tiempo. Es un trabajo, una carrera de fondo. Cada vez que metemos la pata, nos venden una moto, bajamos a una trinchera, estamos disparándonos en los pies en esta carrera. Y cada vez que cedemos a esta cosa que está tan de moda de los public reportajes, del branded content, estamos realmente haciendo lo que es pan para hoy y hambre para mañana. En el medio plazo, en el largo plazo, tendrá sentido que existan medios solo si aportan algo más respecto a lo que uno puede encontrar en redes sociales o en entornos de este tipo. Si aportan credibilidad, por supuesto, lo que hemos estado hablando ahora, profundidad, priorización, no hay que dar todo, no hay que hablar de todo lo que se habla, probablemente lo que cuenta más es precisamente priorizar, y temas propios. Hay hallazgos noticiosos originales, investigación, etc. Lo he planteado como un tema de supervivencia de los medios, pero es mucho más que esto, es un tema de democracia, porque los medios, está escrito en la Constitución, no me lo invento yo, digamos, son una pieza clave de la democracia y aún no se ha inventado ninguna herramienta distinta que haga la misma función. Entonces, nos jugamos muchos con esto, mucho más que el negocio de unas cuantas empresas. Pues muchas gracias, Miquel. Seguiremos ahora profundizando sobre todas las ideas que has dado. Tengo que decirte que en el punto de, no hay que contarlo todo, tú has compactado casi para contar absolutamente todo lo que querías. Laura Chaparro, que llevas muchísimos años dedicada al periodismo científico, estás ahora coordinando Maldita Ciencia desde el mes de septiembre, y en Maldita a veces hacéis publicaciones desmintiendo cosas que a mí me dejan loquísima, porque son bulos que ni siquiera se me habría ocurrido que pudieran existir, poniendo a un mono loco a dar vueltas a una ruleta de palabras aleatorias, y mezclar conceptos como, me acuerdo hace unos meses, le comentaba a Rocío Benavente, tu predecesora, que está ahora de baja, por cierto, a la que saludo, porque le quedan unas horas para ponerse de parto. Hola, Rocío. Suerte, suerte y fuerza. Me acuerdo que le decía, pero Rocío, ¿cómo puede ser que haya que desmentir que el potaje de garbanzos no cura la depresión? Cosas así, ¿no? O sea, yo me imaginaba, de verdad, una máquina de crear bulos absurdos. Y ella me decía, bueno, pues es que hay que hacerlo, porque hay mucha gente que se cree cosas que nunca te atreverías ni siquiera a pensar. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a este congreso. Y lo que decía Pampa, efectivamente, nos llegan diariamente, para que os hagáis una idea, a maldita.es en general, 250 mensajes de WhatsApp sobre informaciones que la gente quiere chequear, pueden ser de este tipo, o bulos, desinformaciones, de muchas maneras. Por eso no son fake news. O sea, lo que hablábamos antes de por qué no son fake news, porque ahora, digamos, nosotros hablamos de desinformación, o bulos, o a veces noticias falsas, pero ahora tienen muchos formatos. Pueden ser capturas de pantallas, pueden ser vídeos, pueden ser informaciones que se comparten por redes sociales. Entonces, no encajan dentro de la categoría de fake news. Y, aparte, tampoco nos sentimos cómodos con el concepto de fake news, porque lo utilizan políticos, sobre todo Trump o otros políticos, cuando hay informaciones o medios que no les gustan. Entonces, se ha desvirtuado completamente el término y no encajan con lo que estamos diariamente trabajando. Entonces, retomando lo que comentaba, sí, efectivamente, nos llegan consultas muy locas, que, según lo ves, es como, pero ¿cómo se van a creer esto? Pues, a lo mejor eso se ha compartido en Facebook, en Facebook, 250 veces, o esto tiene 50.000, 5.000 comentarios, o una barbaridad. Entonces, cuando vemos que hay algo que tiene como un pico, pues ahí elegimos, oye, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, es un poco también que tengamos en cuenta que nosotros somos un poco élite y a veces no pensamos en que ahí fuera, en los grupos de WhatsApp, donde no podemos acceder, está lo que es el público y la gente tiene dudas. Y, sobre todo, yo lo que veo es que están muy vulnerables ante las capturas, lo que comentabas al principio de tu charla, hemos perdido el ancla, los referentes, ¿no? Si te llega un titular, una captura de pantalla y no sabes de dónde viene, pues, tú como lector, como ciudadano, te encuentras completamente vulnerable, eres una víctima de ¿qué hago con esto? Entonces, lo que intentamos es nosotros darles herramientas para que ellos mismos sean críticos, ¿no? con este tipo de información. Por ejemplo, también nos llegó otra muy loca, que era que los mosquitos, un picotazo de un mosquito te podía dejar embarazada. Pues, sí. Y esto, buceando en el origen, venía de una web satírica, pero claro, como no está el ancla, como no se sabe de dónde viene, pues, si esto se comparte en un grupo de WhatsApp, la gente solo ve el titular y dice ¿y esto de dónde viene? Entonces, pues, no hay que dar por hecho que son burradas porque hay gente que se lo cree. Quería retomar aquí ya brevemente también para esta introducción el tema de la encuesta de percepción social de la ciencia de FECID que hablaba de que el 53% de los españoles confiaban en la homeopatía y ahí hablaba de que las personas con más estudios eran las que más confiaban. O sea, que no se trata tanto del nivel de estudios, se trata más bien de la cultura científica y del pensamiento crítico y eso también lo tenemos que separar. Es verdad que al principio en Maldita Ciencia publicábamos temas que nosotros presuponíamos con un cierto nivel de cultura científica de los lectores y nos dimos cuenta de que teníamos que no presuponer ese nivel de cultura científica, que no estamos hablando de estudios, sino de cultura científica. Entonces, por eso ahora pues, combinamos unos con otros para que, para consultas un poco consultorio, que es lo que sacamos los viernes y son cosas un poco más locas, que aprovechamos a veces también para hacer un poco de divulgación. Nos preguntaron también el ombligo, si es malo tocarse el ombligo, pues no es ni malo ni bueno, pero ahí aprovechamos para, pues hay una fobia relacionada con el ombligo, también un tipo de infección. O sea, como que a veces aprovechamos las dudas locas para divulgar y ya, para introducir, yo creo que es suficiente. Estáis haciéndolo fenomenal. Cinco minutos de reloj cada uno. Carolina Moreno, catedrática de periodismo de la Universidad de Valencia, tú eres investigadora y en tu grupo, en el grupo que tú lideras, que se llama Science Flows, te dedicas a estudiar la percepción de la ciudadanía sobre ciencia, pero también sobre pseudociencias, y además también muy orientado al papel que tienen las fuentes de información y que tiene el periodismo en esa percepción social, en cómo se transmiten los contenidos, las ciencias, los rumores, las desinformaciones. Entonces, a mí me gustaría que nos hablases de qué parte de responsabilidad crees que tienen los medios de comunicación tanto por activa como por pasiva en la difusión de desinformaciones y si la tecnología le está ganando esa partida al periodismo, no la tecnología, sino los difusores de propaganda que saben muy bien cómo utilizar una tecnología súper potente. Sí, voy a intentar también ser lo más breve posible para empezar. Bueno, gracias por la invitación a participar en la mesa, gracias Elena, Esther y Jordi por la organización y por también estar en este evento, en esta mesa concretamente y después en otra de comunicación. Pero para empezar con tu pregunta, Pampa, nosotros desde Science Flows tratamos de estudiar no solamente cómo se emite la información, lo que hacemos es analizar lo que todos hacéis, lo que todos los periodistas divulgadores, comunicadores hacéis y también analizamos cómo se recibe, cómo se emite y cómo se reciben ambos polos. Y lo que vamos trabajando es conecta directamente con lo que acaba de decir Laura, el problema de la percepción no está vinculado con la formación, con la formación educativa, es decir, quienes tienen más formación, quienes tienen estudios superiores son normalmente los que son más proclives a consumos de pseudoterapias, a tener vinculaciones con temas pseudocientíficos más que públicos con menos formación. Con lo cual, ese diagnóstico de ese problema no es un problema en todo caso de los medios, es un problema más amplio y social, probablemente porque en nuestra sociedad no hay un sustrato de cultura científica y necesitamos apostar más. Y desde la educación es un polo pero como estamos diciendo que las personas con más formación son las que son más proclives de tener digamos vinculaciones pseudocientíficas, pues también hay que hacer estudios más profundos y es por ello por lo que vamos a hacer la consulta ciudadana que ahora después explicaré. En cualquier caso, yo sí que quería comentar algo de relación con lo que habéis dicho del papel del periodismo porque al fin y al cabo yo lo que me dedico es a estar con estudiantes de periodismo que me encanta poder estar en esa primera etapa de formación y elijo vuestros reportajes habitualmente para mostrarlos en clase y para explicar qué hay de extra en esa información, extra como calidad, extra como innovación, como creatividad también a la hora de proponer temas y que no solo sean los que te llegan de alguna manera pasivamente de revistas, de grandes revistas. Pero sí que quería apuntar, hay un tema que además tenemos personas que han trabajado muchísimo que tiene que ver con la reputación del medio, la honestidad, la visibilidad, el trabajo interdisciplinar que en los medios de comunicación cuando hacemos divulgación científica, comunicación científica, haya periodistas que trabajen la información pero también haya equipos que sean más amplios. Tú has dicho la formación de Miquel que es físico, tenemos que tener una dimensión ya trasmedia, no se puede pensar en los medios ya normales, tenemos que trabajar con estadísticos que nos puedan hacer una aproximación, que nos puedan hacer prorrateos, promedios, no podemos trabajar como un periodismo del siglo XX, ya tenemos que trabajar con una visión del siglo XXI. y además tenemos que también, porque el transmedia está ahí, es decir, hay que tratar que esas noticias lleguen a todos desde diferentes enfoques, grupos interdisciplinares, tener tiempo y tener tiempo para que lo que trabajamos sea reflexivo, no ir haciendo el trabajo. Me acuerdo con la entrega que hiciste sobre el cambio climático, los que ibas, reportajes esos que eran preciosos y los ibas anunciando poco a poco, no hace falta darnos un atracón de cinco piezas el mismo día, no es necesario porque además no se puede leer, necesitas tiempo, poder reflexionar, poder estar con los temas con un trabajo más profundo y más reflexivo. Y luego, con respecto a lo que habéis dicho de las tecnologías, hombre, tenemos un atrincheramiento tecnológico claro, no nos vamos, no vamos a abandonar las redes sociales ni vamos a abandonar muchos medios, así que tenemos que conseguir que las redes sociales digamos que, pues eso lo he comentado antes, no nos fagociten y que las redes sociales no sean como un prometeo, es decir, que se rebelen de la criatura, es decir, tenemos que dominar como comunicadores y salir de esas burbujas, tenemos que salir de ahí para poder llegar a otro tipo de público que es lo importante ahora, conseguir otros públicos, no los que tenemos ya desde hace muchos años y luego hablaremos sobre la percepción, así que, bueno, creo que para comenzar los cinco minutos, gracias. Perfecta exposición de ideas y seguimos con Antonio Martínez Ron que además de tu trabajo como periodista llevas un montón de años con Naukas, el gran blog de ciencia y desde tu profesión periodística y también desde Naukas pues en ambas facetas has sido súper activo contra las pseudociencias y contra las desinformaciones. En este campo se han intentado, o sea, en el combate de las pseudociencias por parte de los medios se han puesto en práctica un montón de estrategias diferentes, algunas han demostrado no funcionar como aquello de ridiculizar a la gente que tiene ideas erróneas, como aquello de reírse de esa señora que le pone una velita a la vida como pues esa señora tiene las creencias que tiene pero no hace falta llamarla tonta, etcétera. ¿Crees que ya hemos aprendido lo suficiente de cómo transmitir ideas científicas al gran público? Antes hablábamos en el café, bueno, el café que no nos hemos tomado, pero bueno, ahora del relato, de cómo incorporar una narración, un relato a las ideas científicas ya que también está demostrado que con datos y dándole con el paper en la cabeza a la gente no se consigue nada, incluso se consigue el efecto rebote del que también se ha hablado un montón. ¿Qué crees que funciona y qué crees que no funciona? Bueno, buenos días y gracias a la organización por invitarme. Qué responsabilidad, decir lo que funciona. Yo creo que no funciona casi nada, prácticamente nada, ni la ridiculización, por supuesto que no, ni la argumentación. En Naukas hemos llevado a cabo una estrategia en general, bueno, somos muchos y cada uno ha llevado su estrategia en particular, que es otra estrategia, en el sentido de cuantos más perfiles diversos haya en divulgación y en comunicación, más posibilidades hay de alcanzar a públicos objetivos. nosotros en general creemos que es interesante desprestigiar el consumo de ideas erróneas y no a las personas que las consumen, es decir, intentar prestigiar la ciencia precisamente, convertirlo en algo que sea atractivo por sí mismo. Mientras hablábamos antes, yo me acordaba de un ejemplo con mis hijos, que con los niños pequeños a veces ves mecanismos psicológicos de resortes que tenemos todos, pero que los tenemos un poco camuflados, por ejemplo, el de la psicología inversa, si quieres que el pequeño que tiene seis años haga algo, pues dile que para nada lo puede hacer, por ejemplo. Y la mayor, mi hija mayor, tiene 12 años, cuando quiere que el pequeño juegue con ella, lo que hace es que se va a la otra habitación y empieza a hacer algo y a reírse muchísimo y a decir lo fantástico que es lo que está haciendo. Y el otro, que no quería jugar con ella, de repente dice, anda, pero se está divirtiendo muchísimo. Eso es lo que hemos intentado con Naukas, crear una plataforma en la que la ciencia se convierta, aparte de la oferta cultural del día a día, no solo a través de plataformas digitales, sino en la vida real, como solemos decir, en marca ATM de microsiervos. Y en realidad, todo esto, lo que sí que se ha visto que tiene muchísimas relaciones es lo que mencionabas de los métodos narrativos, las estructuras narrativas. Hay algunos investigadores, algunos académicos que creen que personajes como Trump tienen un éxito brutal precisamente por estos mecanismos, porque cuentan historias que son autoconcluyentes y autocoherentes, sin importar si realmente se refieren a hechos reales o no. Como especie, los seres humanos llevamos consumiendo historias narrativas con estructuras muy concretas de buenos y malos durante miles de años, de tal manera que eso está en el colectivo, en el inconsciente colectivo y cala. Por ejemplo, estos días hemos tenido un ejemplo clarísimo por parte de un partido político de este país diciendo que el caso de las trece rosas habían sido ellas las criminales. Ese relato, la estructura del receptor simpatizante de ese tipo de ideas tiene todo el sentido porque dentro de su sistema de ideas llegan a plantearse, claro, que por algo las habrán matado. Los míos no las matarían porque sí, con lo cual, digamos que el sistema se cierra y funciona en sí mismo. Tú recibes un mensaje, por ejemplo, Trump lo utiliza todo el tiempo, el mensaje es Estados Unidos, los americanos estamos siendo víctimas de un trato injusto con respecto al resto del mundo que nos está acosando y cada vez que puede lo cuela. Da igual que luego diga una locura como su infinita sabiduría, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de mensaje que funciona por sí mismo, se coloca ahí, además, fuera del contexto que es uno de los elementos fundamentales de este nuevo tipo de comunicaciones, por eso se cuelan muchas veces porque no van como antiguamente con un contexto cerrado donde tú sabías por qué se decía eso, sino que van circulando por miles de sitios. Cuando venía hacia acá en el tren pensaba que yo estoy aquí en condición de periodista pero pensaba y los bulos y me he acordado, digo, claro, soy un experto en bulos, yo colé uno, yo hice un bulo, creo que soy el único de esta mesa. Hace unos años, en 2013, por un día de los inocentes, en Fogonazos publicé una historia que hablaba sobre la gran mentira de Stonehenge, utilicé unas fotografías de una restauración y entonces conté una historia autocontenida y que era coherente en el sentido que os he dicho, una historia que era perfecta para difundirse porque había una trama, unos protagonistas, unos buenos, unos malos, algo que se había ocultado y bueno, yo a las pocas horas lo tuve que desmentir porque la propia revista National Geographic me puso en redes sociales que aquello era una broma y tal y ya se había ido de las manos, muchos medios se hicieron eco y ¿por qué se hicieron eco? Lo pensaba hoy, pues básicamente por lo que os he dicho antes, porque narrativamente era potente, tenía un principio, un final y funcionaba. Por el mismo motivo, las noticias del mundo today fue cuando empezamos a ver que las fake news tenían un potencial brutal, lo primero que se vio es que muchas de las noticias al principio cuando empezaron pasaban por reales, había gente que se las creía y las contaba en sus medios a veces incluso o gente que ponía denuncias sobre una noticia que era claramente satírica. Este mecanismo de historias autocontentidas es por el mismo por el que se cuelan sistemáticamente gente como el vendedor de la bombilla eterna, a pesar de que muchos periodistas le hayamos desmentido y los científicos digan que eso es una tontería que no tiene ningún sentido, la mujer más inteligente de España que en su día, pues en el equipo de la información.com tuvimos el trabajo de intentar argumentar porque esta mujer estaba inventándose un currículum que realmente no estaba sustentado por nada pero se ganaba la vida con ello. A pesar de haberlo desmentido, sin embargo, recurrentemente algún medio lo vuelve a sacar y no hace el trabajo periodísticamente que es el de comprobar las fuentes, comprobar los hechos y demás. Y ahí está, no me quiero enrollar mucho más, voy a terminar, la diferencia entre a qué le llamamos fake news, yo creo que estamos en realidad bastante confundidos, llamamos cosas fake news que no son fake news, hay falsedades sobre las fake news, por ejemplo, el efecto burbuja ahora hay bastantes estudios que están demostrando que no existe como tal, no hay ese elemento, esa persona que se levanta por la mañana y solo consume fake news, sino que de hecho ese tipo de personaje consume casi todo en noticias reales y en alguna parte es fake news, ni el consumidor de Telecinco solo ve Telecinco, también lee la BBC, prosa o ve la BBC, es decir, no existen vacas esféricas tampoco en comunicación y deberíamos aprender a diferenciarlo, por un lado están las fake news que nos cuelan y las que yo creo que tienen más interés y que están más encima del tapete son aquellas historias propagandísticas que responden a intereses de terceros, a veces son estados, a veces son empresas, que se introducen en el sistema y utilizan las herramientas para, y estas debilidades del propio periodismo, esta falta de recursos porque a veces son las prisas, a veces es esto lo que está bombardeando permanentemente de información falsa el sistema. A veces, se podría pensar, yo venía intentando levantar un poco el debate y la polémica, que las fake news son lo mejor que nos han podido pasar a los periodistas. Si os dais cuenta, en los últimos años, si no ha habido algún grupo por ahí, no ha llorado nadie, en los últimos años, por ejemplo, el New York Times ha aumentado el número de suscripciones de una manera bestial. Nos ha colocado en el tablero en el que habíamos perdido completamente el prestigio y, sin embargo, es tan burdo y tan bestia el trabajo de intoxicación que se hace permanentemente desde algunos medios que, por comparación, el trabajo del buen periodista se le está dando mucho más valor. Iba a decir poner en valor, que es una expresión horriblemente incorrecta y fea. Y al final te lo pegan, por tanto, repetir, porque está permanentemente todo el mundo diciéndolo. Y, bueno, luego si queréis comentamos también cuál sería el papel del periodismo científico en esta situación. Me das pie con lo que acabas de comentar de que tú creaste un bulo para preguntarle a Laura. Vosotros, claro, yo creo que ahora mismo sois los que más cerca de la creación de bulos estáis en España, porque a eso os dedicáis a detectarlos. Entonces, incluso tenéis un número de WhatsApp abierto para que la gente os podamos enviar los que vayamos localizando, como antes has explicado. ¿Qué razones tienen los que crean bulos? ¿quiénes se benefician de la creación de bulos? En su caso, Antonio, lo creó para divertirse, simplemente. Ya está. No lo he dicho, pero se convirtió en un bulo que utilizó gente de manera real, como si… Sí, 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 yo recuerdo aquello. Pero, o sea, además fue un momento en el que no había ese problema de circulación de la desinformación, o sea, no era una moda, como ahora. Pero quienes crean bulos, además, algunos de ellos muy crueles, ¿por qué lo hacen? ¿Es por divertirse para fastidiar o es por… no solamente con intención interesada, ¿no? Sí, lo que hemos detectado es que hay tres motivaciones principales de la gente que hace bulos o que desinforma. La primera sería la económica, pues el clickbait o para conseguir pinchazos en esa información, ideológica, que sería un poco lo que son los políticos o para desprestigiar a uno u otro partido y luego también la tercera es el mal por el mal, que a lo mejor es el lado más oscuro de… porque a veces hay algunas cosas que… ¿pero esto por qué se hace? Pues es que… y nos lo preguntamos mucho también a la redacción de… ¿pero y esto qué saca alguien con esto? Si no es un interés económico ni es por ideología y es el mal por el mal. Lo que pasa es que en su caso dice… Bueno, pobre, el 28… Era el día de los inocentes, Pero yo hago muchas veces el mal por el mal. Pero era por el día de los inocentes también, ¿no? Que dijiste que era por el día de los inocentes, lo hiciste coincidir, ¿no? Claro, era el día de los inocentes, o sea, tenía un contexto, claro. También la satisfacción, bueno, eso sería un poco para estudiar desde el punto de vista psicológico. Anoche lo hablábamos un poco también en las cañas de después, la satisfacción, el de, mira, les he colado esto y no hay ningún motivo aparente de enriquecimiento económico ni ideológico, la maldad. Hablábamos, hablabas antes tú, Miquele, de un tema que a mí me parece súper relevante en nuestra profesión que es el tema del branded content. Cambiando un poco de tercio, O sea, estábamos hablando de bulos, pero no solamente vamos a hablar de bulos, de gente que transmite informaciones que son falsas de principio a fin para, con el motivo que sea, como los que ha explicado Laura, sino de informaciones que no son tal, en realidad, que es mal, o sea, es algo que se parece que está disfrazado de periodismo y no lo es y que está invadiendo las webs de los medios de una manera bastante salvaje. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, aprovecharé un ejemplo que me han enviado esta mañana, es decir, que está live en este momento un artículo en la web de un periódico muy importante en España que dice los descubrimientos de la NASA revolucionan la remodelación corporal. La imagen, no sé si la veis, pero es la parte central del cuerpo de una chica con el logo de la NASA y luego por debajo hay una chica muy atlética delante de la NASA y tal y bueno, te explica que en una clínica importante de Barcelona aplican estas técnicas de la NASA para mejorar así. Bueno, aparte el horroroso tufo machista que desprende todo esto, yo tengo que enterarme de que esto es un reportaje proporcional porque arriba muy pequeñito está escrito Brent's Lab ¿ok? que es decir yo como periodista lo pillo al instante digamos ya incluso si no lo pusieran digamos pero entiendo que una parte muy grande de la población no lo tiene por qué necesariamente saber interpretar. Esta en inglés lo llaman blurring boundaries estas fronteras entre información y promoción que se están deshaciendo cada vez más se están viendo muchísimo. A mí personalmente ha pasado de cubrir una historia de este tipo donde se publicó un reportaje proporcional sobre centros de investigación en España en Nature era un reportaje expresamente marcado como promocional tras del cual había 20 páginas de publicidad pagadas por estos centros y esto se publicitó por parte de los políticos locales de Cataluña de la zona donde esto estaba pasando como Nature está diciendo lo bien que lo hacemos en ciencia sin que en toda esta cadena de comunicación quedara claro que evidentemente no era es decir por mucho que en este reportaje no hubiera mentiras y cosas así no era un reportaje digamos de editorial normal entonces creo que se está aprovechando cierta incultura mediática por parte del público que desconoce la existencia masiva de este tipo de contenidos para colar cosas de este tipo recientemente incluso ha habido un caso en el Guardian que hay una empresa que se ocupa de publicar entrevistas promocionales a presidentes autonómicos o altos cargos autonómicos en un suplemento que va con el Guardian esto luego se revende localmente como mirad que bien un medio internacional habla de nosotros y tal esto es muy peligroso cuando uno empieza a vender estas motos al final luego se destapa y es una bomba la línea de flotación de la credibilidad de los medios que como creo que ha venido saliendo es algo que no nos podemos jugar tan fácilmente porque no tenemos alternativas digamos es decir lo que decía Antonio del New York Times es bastante interesante allí ha habido una vuelta al periodismo digamos más tradicional comparado con todo el mundo de las redes sociales etcétera a la búsqueda de una credibilidad pero si nos jugamos esta credibilidad esta vuelta no va a pasar y vamos a tener todos un problema un último apunte yo mismo como usuario de los medios esto es sencillamente una experiencia personal que quiero compartir he tenido una fase de gran enamoramiento digamos con el mundo de las redes sociales etcétera pero estoy realmente aprendiendo a tomar una distancia a veces tengo la sensación que mi tiempo gastado en redes me implica un esfuerzo enorme para digamos filtrar el grano de la paja es un poco como comer comida basura y mi tiempo gastado en lecturas más estructuradas más es decir para decirlo muy fácil digamos un cuarto de hora o diez minutos gastados leyendo un artículo sobre las elecciones en Portugal me dan muchísima más información que un cuarto de hora o diez minutos gastados en mirarme tweets sobre las elecciones en Portugal que normalmente lo que me dan es mucha crispación ideas muy polarizadas que no sé si son verdad o no son verdad etcétera igual puede parecer una posición conservadora pero quería compartir esta percepción personal que no sé si alguien más comparte y sin embargo estamos bastante obsesionados con lo que pasa en Twitter y nos creemos que eso es lo que está pasando en la sociedad eso a lo mejor Antonio eres el más indicado porque eres un tuitero super influencer ¿cómo hacemos para de repente enfrentarnos a esta situación en la que hay que opinar sobre cualquier cosa rápidamente tener clarísimo lo que cada uno piensa de cada tema y además epatar a tope porque si no parece que te quedas fuera de ese negocio claro esto cuando empezaba opinábamos de cualquier cosa con mucha alegría y polemizábamos como bueno en plan realmente era un código de broma a veces te sobrabas y tal pero claro es que era una audiencia pues de poca gente no era una herramienta universal como se ha convertido ahora y creo que ¿cómo aprendemos? pues a la fuerza yo por ejemplo ya no polemizo apenas ni pongo ocurrencias así en plan locas que se me ocurren para montar un poco de bulla y tal porque sé que que se va de las manos inmediatamente entonces es verdad que Twitter es una burbuja en sí mismo sobre todo el mundo de los periodistas es una burbuja en sí mismo es decir los periodistas cometemos uno de los más graves errores que cometemos es el de escribir para nosotros mismos para que nos lean otros compañeros olvidándonos de quien está ahí fuera pero eso no desprestigia ni desvirtúa el valor que tienen las redes sociales en especial Twitter no voy a hablar hoy de Facebook porque al final me va a venir Zuckerberg a buscar y el valor por ejemplo Mikele dice que gana más tiempo leyendo un reportaje sobre las elecciones en Portugal que mirando los tweets efectivamente porque el seguimiento de información en directo en redes es absurdo pero sin embargo en redes puedes tener una especie de mapa sobre quienes están contando cosas que luego puedes leer en profundidad es un detector es una forma de tener de hacer un barrido más general que no podrías hacer de un vistazo general incluso como un feed como el antiguo feed de noticias que tenías pues tú sigues a personas con nombres y apellidos a los que aportas una credibilidad que muchas veces está por encima de la credibilidad de sus propios medios en ese sentido yo siempre defiendo la necesidad de reivindicar la firma la presencia personal que a veces se ha tomado como un acto publicitario de la época que se hablaba de crear marca y este tipo de esloganes de marketing que parecían convertirlo en algo sucio pero no tener tu nombre y apellido en la firma de una noticia significa que todo lo que pone ahí el responsable último eres tú bueno tu director a efectos legales pero eres tú el que está dando la cara y el que se tiene que defender el anonimato te permitiría escribir casi cualquier cosa porque no te van a pedir cuentas a ti personalmente entonces en ese sentido las redes también han hecho un papel positivo no todo lo que se ha hecho negativo de hecho ahora últimamente también he estado leyendo algunos han salido además artículos académicos y artículos periodísticos que demuestran que tampoco resulta ser tan grande la burbuja de twitter en el plano comunicativo que la gente no sigue solo a quienes opinan como ellos tanto como se piensa y sobre todo que la influencia de las redes sociales en la opinión de la gente es muy pequeña en comparación con el efecto que tiene el telediario de televisión que la televisión sigue teniendo un peso bestial y otros medios por los que le llegan información permanentemente o la conversación con el cuñado que precisamente en uno de los estudios que leía el entorno más real digamos más inmediato es la principal fuente de informaciones tóxicas y de este tipo de bulos y demás que se van propagando como sobre los inmigrantes todos tenemos a alguien que nos viene contando es que llegas a España y te dan una pensión por ser marroquí de 200.000 euros ese tipo de cosas funcionan más ahí casi que en redes sociales las famosas cámaras de eco que también están súper de moda son objeto de discusión constantemente en redes sociales oyéndoos hablar tanto sobre los temas que tienen que ver con el exceso de opinión tuitera por ejemplo como con los temas que tú has comentado antes Miquel de la dificultad que tiene el público para distinguir contenido patrocinado me he acordado de una cosa que ha pasado esta semana que seguramente habéis seguido que es el reportaje que se publicó esta semana en el país sobre el mayor cazador de especies animales en España firmado por Manuel Anser un reportaje técnicamente perfecto con una descripción del personaje sin ninguna opinión del propio periodista hacia el personaje del que está hablando y entonces de repente en redes sale un montón de gente quejándose porque el periodista no ha dado su opinión sobre este tema que luego se reía Manu en Twitter diciendo bueno pues habrá que escribir con emojis este señor ha matado muchos animales protegidos y ponía el típico emoji no me gusta y por otra parte había otras muchas críticas había como dos grandes críticas muy polarizadas el periodista no está dando su opinión claro no es que está informando y por otra parte el periodista está haciendo un publi reportaje que muchos nos preguntábamos pero cómo va está haciendo un publi reportaje que está diciendo que este señor es franquista evasor de impuestos que mata animales protegidos en determinado ámbito es un pleno pero bueno entonces a mí me sorprendía me sorprendía mucho esa percepción que tiene o sea cómo al público le cuesta mucho o sea como que están avisados de que hay información patrocinada de la que no te puedes fiar pero no saben distinguirla entonces Carolina tú que te dedicas a estudiar esto desde el punto de vista académico cómo podemos o sea qué tenemos que hacer para enseñar al público a distinguir fuentes bueno en primer lugar voy a responder previamente a Miquele por lo que habías dicho de la saturación informativa voy a responderlo brevemente para enganchar con la con la con tu pregunta estamos en el momento de la muerte entrópica de la información científica absolutamente entonces tenemos que ordenar un poco el sistema y ver si si desde todos los ámbitos hacemos una propuesta que como tú decías necesito la información estructurada ordenada tenemos que llegar a eso socialmente y enganchando por qué pasa esto con esa muerte entrópica de la información científica qué es lo que pasa qué es lo que está llegando a la sociedad pues a la sociedad no tiene manera de diferenciar los ciudadanos no diferencian porque no tienen esa formación no tienen una formación mediática y además alguien recibe una noticia científica y le da igual que sea de un paper que se la hayan inventado la recibe simplemente y qué hace pues como me decías protesta porque no hay opinión porque si estás buscando más opinión pues no tienes que buscar una pieza periodística si supieras qué es el periodismo que es que yo creo que el problema también subyace ahí no saber qué es el periodismo y a qué se tienen que dedicar los periodistas no lo sabes si estás buscando emojis en la pieza periodística segundo lo que sí podemos hacer desde el periodismo es terminar con las equidistancias por ejemplo Naomi Oreskes siempre decía en un debate sobre cambio climático todo esto que ha habido y que ya muchos medios han puesto protocolos de hay que llevar un negacionista y un defensor del cambio climático ella decía no habría que llevar a 10 para ser proporcionales y a medio medio científico que estupar del palo cuartizado para que dijera en contra es decir respetar la proporcionalidad de lo que se supone que es en el ámbito de investigación y con respecto a las preguntas de percepción que me decías y que son muy interesantes que es lo que estamos haciendo ahora en el proyecto en el que tú también colaboras colaboras en el que está la Asociación Española de Comunicación Científica la Pompeu Fabra y muchos partners más internacionales es un proyecto que lo que pretende ver es cómo construyen los ciudadanos sus opiniones y si les influye más la opinión del cuñado la cuñada la vecina el marido o la amante o bien un informativo de televisión o un artículo periodístico nos sorprendió mucho cuando hicimos la consulta piloto en Barcelona la Pompeu Fabra que estaba Gemma Revuelta estaba ahí liderando el equipo Pompeu y nos sorprendió mucho cuando estábamos escuchando a los ciudadanos fue una consulta piloto para testear un poco cómo se ha de hacer la gran consulta con 100 ciudadanos en Valencia que los ciudadanos decían atención no hay suficiente información no hay suficiente información no es verdad sí hay información sí hay información pero para ellos lo que ellos percibían era que no había suficiente información sobre este tema no tenemos suficiente información necesitamos más información algún ciudadano o ciudadana no recuerdo bien pero también dijo algo así como es verdad nunca vamos a páginas donde la información puede ser digamos verificada validada como podrían ser las páginas institucionales las páginas de las universidades nunca miramos eso y yo estaba un poco sorprendida de que ellos estuvieran sorprendidos a sí mismos de que nunca van a esos sitios por lo tanto a ver el problema es un problema de sistémica de sistema completo de sociedad de lo que subyace en nuestra cultura de falta quizás de elementos culturales vinculados a la ciencia y eso es importante porque no todo está cuando hacemos análisis desde los diferentes proyectos la carga de la prueba no siempre está en los medios no es que los medios lo estén haciendo mal no es que los periodistas lo estén haciendo mal no es así hay muy buen periodismo de calidad y hay buenos tuiteros buenos influencers que ayudan mucho a que haya unas guías elementales unos indicadores básicos para luego poder ir a leer un reportaje SINC participa digamos con noticias y se puede hacer un análisis sobre cómo esas noticias son percibidas por todos los lectores me refiero que el problema es más sistémico y está en muchos ámbitos está en el ámbito educativo está en el ámbito de políticas públicas de política científica de creernos de verdad de creernos una vanguardia científica de apostar por proyectos por divulgación por literatura es decir es más amplio y más complejo y nosotros quizás somos una parte y encima yo me dedico a investigar lo que hacen los periodistas lo que perciben los ciudadanos pero también son diseños de estudios focalizados y luego todo esto hay que ponerlo en conjunto la esperanza de la consulta ciudadana que vamos a hacer con 100 ciudadanos y 100 ciudadanas que son procedentes de toda España en Valencia el próximo día 26 de octubre pensamos que grabando sus testimonios y sus diálogos podremos encontrar algunas claves si las encontramos que esperemos que sí las podremos publicar en abierto y que lleguen pues a toda la comunidad de divulgadores comunicadores periodistas científicos así que tenemos esperanza en que los ciudadanos puedan aportar puedan participar en este proceso y viéndolo con una dimensión como se dice ahora poliédrica es decir no ver solamente una parte sino ver el conjunto porque el problema es de conjunto es más amplio y yo espero que además esas conclusiones nos sirvan porque yo tengo la sensación de que muchas veces los periodistas vamos un poco como por ensayo de error a ver cómo hacer las cosas y no nos fijamos lo suficiente en los estudios de comunicación social de la ciencia que quizá deberíamos empezar a leer tenemos el paper de física pero no el nuestro si os parece pasamos a la ronda de preguntas del público porque no se me oye nada sí es que estoy un poco lejos de esto pasamos a las preguntas del público que seguro que tenéis un montón y a ver por ahí Bruno ¿quién pasa el micro? ya es que es que este es un poco incómodo un segundo gracias mi pregunta es para Miquele solo porque es el que ha sacado primero el tema de la cultura mediática o cultura del periodismo está establecido como que sí que los comunicadores de ciencia en general hacen por fomentar la cultura científica pero tenemos también la responsabilidad de fomentar la cultura mediática porque yo tengo amigos menos de 30 años universitarios que no distinguen al abrir el periódico lo que es una editorial una tribuna o información ya no solo el branded content que el branded content a veces hay gente que lo intuye o lo quiere intuir donde no está como decía Pampa entonces es otro trabajo nuestro también fomentar cultura mediática sí te pido disculpas pero hay muchísimo eco entonces no sé si he pillado toda la pregunta me parece que me estabas preguntando sobre fomentar la cultura mediática de conocer el tema de los medios hombre esto a mí me parece absolutamente primordial digamos aquí estamos lidiando con una realidad que ya parte de una desventaja que tenemos pocos lectores si comparamos el porcentaje de lectores de España comparado con Alemania por ejemplo es muchísimo más bajo ok y esto ya es un punto de partida complicado Alemania tiene más población entonces en este contexto por ejemplo conseguir proyectos periodísticos innovadores viables es bastante más complicado porque tienes un público objetivo mucho más pequeño entonces todo lo que es educación digamos en este ámbito ya ni te digo educación metálica sino educación sencillamente a la lectura digamos me parece muy importante ¿cómo? ¿cómo? bueno esto es algo que desde los medios se puede hacer hasta un punto es una cosa más de sistema educativo digamos en general de bienestar de la sociedad de igualdad de la sociedad que la sociedad permita a mucha gente acceder a un nivel educativo alto y cosas por el estilo digamos pero yo sí que veo que la cultura mediática es un problema es decir el conocer tener un poco de conocimiento de lo que hay toda la cadena que hay detrás de una noticia en ciencia está clarísimo la noticia es la punta de un iceberg detrás del cual hay una maquinaria enorme que empieza con las revistas las oficinas de prensa los institutos las empresas privadas que influyen las metanarrativas las que se quieren promover o se quieren no promover etcétera entonces creo que sería muy importante es decir es evidente que este conocimiento es muy importante cómo hacerlo no lo sé yo creo que hay un tema más general de educación como te decía antes pero lo que sí que podemos hacer los medios a nivel individual es no y los periodistas sobre todo a nivel individual es resistir resistirnos a tendencias hacia el public reportaje hacia las noticias de baja calidad hacia darlo todo porque hay que darlo todo y no concentrar y no priorizar esto no soluciona el problema pero a nivel individual es lo que yo aconsejaría no sé si le he contestado por allí hola muchísimas gracias y por la mesa porque a veces en los congresos había visto que faltaba un poco de periodismo y esta me encanta por eso soy periodista tengo tres preguntas rápidas para Miquele para Carolina y para Antonio para Miquele has comentado que había que aportar algo diferente los medios aquí me gustaría que me respondieras qué crees sobre los embargos los embargos científicos nos están encorsetando el periodismo científico todos tenemos que salir con lo mismo el mismo día no hace eso morir un poco la profesión de periodismo Carolina has comentado que que bueno que no se tiene que contar todo soy periodista de televisión tengo que contar las cosas en un minuto un minuto y medio máximo cómo lo hacemos cómo hacemos entender también al científico que no se tiene que contar todo y que puedo contar solo una parte y para Antonio ¿no crees que el bulo tuyo tuvo que ver también porque tú eres una fuente ya de información a veces a los periodistas que tienen una serie de fama y demás se les cree que es una fuente de información y no te contrataron porque te creen yo otra vez empiezo yo bueno a mí me parece bien que existan embargos es una manera racional digamos más o menos de repartir la información lo que pasa es que paso cada vez más del tema ok en el sentido que va bien es decir mejor esto que que se den exclusivas personalizadas que igualmente no podrías contrastar es decir el problema del embargo que es que no hay un debate social suficientemente amplio sobre esta noticia para que tú llegues a tener un punto de vista sino que este debate te lo tienes que hacer tú a bases de científicos que conoces y que te pueden dar una opinión sin que eso circule demasiado este problema existiría aunque si no aunque no hubiera embargo y si hubiera exclusivas cedidas personalmente al periodista esto por un lado el tema es que yo creo que se puede hacer muchísimo más que sencillamente reaccionar a los embargos podemos digamos ser creativos podemos setear nuestra propia agenda es decir a lo mejor tenemos que ir a las publicaciones cuando nos sirven al tema que queremos abordar no el contrario que sea la publicación que nos dicta digamos que es la actualidad porque realmente a veces es un es una actualidad para un público muy concreto un público que ya tiene un interés constituido en ese tema pero para el público general puede ser del todo irrelevante es decir se puede hacer muchísimo más que un periodismo reactivo digamos Carolina sí con respecto a lo que decías de contarlo todo efectivamente en un minuto en un informativo hay que contarlo todo y hay que contar esa pieza de un minuto donde uno dice tal médico ha sido sentenciado por negligencia profesional por hacer esto por hacer lo otro es decir claro que lo cuentas en un minuto y lo cuentas con colas con citas con totales lo que me refería no es en ese minuto que lo tienes que contar y eso es un flash y eso sí tenemos trabajo realizado de cómo las personas o sea cómo los ciudadanos reciben esas noticias y es que alrededor de si hay 20 noticias en una escaleta en un informativo cuando termina el informativo lo hemos hecho hemos hecho a veces ese tipo de práctica ¿qué noticias recuerdan? y probablemente no se acuerden de la de ciencia probablemente no por lo tanto cuando yo decía lo de dedicar más tiempo y no todo no me refería a esa pieza de informativo que tienes que en un minuto contarlo todo y aún así se olvidará porque lo que tiene que hacer esa noticia si tú has valorado que es lo suficientemente importante es que para eso se trabaja en medios que tienen otros programas donde también se pueda ampliar donde dé lugar a un debate donde se pueda hacer a lo mejor un breve documental o un reportaje informativo a eso me refería porque claro evidentemente en un minuto no se puede contar todo efectivamente pero lo que yo me refiero es a en ese minuto cómo ha calado ese minuto en la audiencia en quienes han visto esa pieza probablemente pasa casi desapercibida ya sé que pensáis que no porque como nos dedicamos a esto a mí también me pasa a mí uno de los problemas que tengo más es tratar de tener una disociación cognitiva es decir salirme del objeto para poder analizarlo estando dentro de un ámbito comunicativo pero lo suelo hacer para poder analizarlo y efectivamente una pieza de un minuto en un informativo luego la audiencia cuando le pasas un test de registro y si la pieza va la número 13 o 14 pues ya ni te cuento excepto si le has dicho a la gente que puede volver a comer todos los chuletones de carne roja que quieran entonces no les pasa tan desapercibida si le gusta el mensaje se queda Antonio en tu defensa ¿qué tienes que decir? sobre la carne roja que está muy rica bueno lo que me contabas del bulo funcionó a dos niveles o en dos dimensiones digamos efectivamente los lectores directos del blog entonces se lo creyeron y luego se divirtieron mucho fue bonita la reacción porque no había casi ninguno enfadado algunos sí porque les hubiera tomado el pelo un poco sino que la moraleja que yo sacaba era no os fiéis de nadie aunque os parezca fiable la segunda dimensión en la que funcionó fue que se empezó a extender entre gente que ni me conocía ni nada y en periódicos de un montón de países que no tenían ninguna relación ni sabían si la fuente era fiable o no simplemente funcionaba por lo que os he explicado al principio porque era una píldora de información o una píldora de narración autocompleta que era satisfactoria en el sentido de ah todo era una conspiración lo montaron estos señores y hay fotos claro encajaba hace clic y ya te lo tragas porque te parece estupendo y como no te habías dado cuenta antes entonces así funciona realmente corremos el peligro también de simplificar demasiado también o de tomar como si los ciudadanos fueran unos pobres indefensos o ignorantes de cómo funcionan los medios y se les engañara tan fácilmente y creo que en el fondo ese mensaje es también un cliché esto es mucho más complejo de lo que parece se venden algunos documentales que hubo una gran conspiración para que ganara Trump que efectivamente hay redes sociales como Facebook que vende los datos otros que trabajan para convencer al público e intoxicarlo pero realmente el efecto en el cambio de voto real de las personas primero no está bien medido porque es muy difícil de medir y segundo no creo que el impacto corresponda solo a eso hay miles de factores que no estamos controlando situaciones económicas expectativas etcétera entonces en general corremos el riesgo cuando se habla especialmente de fake news y del panorama actual de hipersimplificar algo que realmente no es tan fácil ni la gente es tan tonta ni solamente vota porque se lo haya dicho alguien en Facebook es más difícil que eso yo creo una pregunta más nos da tiempo vamos a ir terminando no sé dónde está el micro Jesús Jesús no sé por qué se asusta Antonio cuando ve que el micro lo coge Jesús tenéis algo ahí no, no es una pregunta para todos además con los dos signos más allá del branded content que esté declarado o no declarado que esto sería el branded content más allá de esto que esté declarado o no declarado intenta vocalizar mucho exageradamente me dijiste que lo hacía bien es que no se entiende muy bien más allá de más allá del contenido patrocinado yo tenía Mario Conde declarado o no declarado y demás y más allá de Mario Conde digo es que si me lo acerco no me bueno a ver así vale vocaliza vocalizo más allá del contenido patrocinado esté declarado o no declarado en los medios y demás bueno yo tengo relación con bastantes médicos y ellos cada vez están como más molestos y me lo dicen médicos sí pero bueno esto también abarcaría a científicos y demás pero particularmente a los médicos con que está muy bien la declaración de conflicto de intereses que se les obliga y luchar contra la corrupción y demás pero están un poco hartos del periodigno ¿no? de que vamos muy de periodignos y que no solo y que habría que también que declarar los intereses de los periodistas no solo de los medios que también sino también de los periodistas individuales igual que lo tienen que hacer ellos que lo tendríamos que hacer nosotros entonces no sé qué opináis si esto es viable y si se podría organizar de alguna manera o sea declarar conflictos de intereses de medios en función de sus anunciantes y de periodistas individuales que pueden tener relación con empresas que pueden como tienen los médicos con empresas también y no tiene por qué afectar a su práctica habitual pero tienen que declararlo pues sí lo tendríamos que hacer nosotros o sea que cinco minutos que quedan quieres abrir este melón de acuerdo es que yo pero no era hasta y media esto era hasta y media todo suyo caballeros y señoras bueno yo creo que como periodista individual a mí no me parecería mal si por ejemplo te pago una farmacéutica por por algo claro el lector tendría tendría que saber que te ha pagado una farmacéutica por algo tú estás escribiendo sobre esa farmacéutica siempre que implique que escribas sobre alguien que te paga por poner un poco en concreto o en abstracto en general muchas veces una farmacéutica no paga para que hables de ella sino para que hable sobre un tema que le interesa no sobre su propio producto eso sí que se pone cuando hay viajes los viajes organizados sí que se dice no te refieres a los viajes organizados eso es lo único que se pone porque si a ti una farmacéutica te ha pagado en algún momento por hacer algo es como los médicos los médicos les puede pagar una farmacéutica por un ensayo clínico alguna sesión concreta que tengan que dar y entonces tienen que declarar ese conflicto en el resto de sus artículos no solo para uno en concreto yo sí que sería partidaria de transparencia por parte de los periodistas a mí no me parecería mal la verdad individual creo que los medios también lo tendrán que hacer y los propios periodistas a mí no me parecía mal me parecería un plus añadido a la información saber si el periodista que ha escrito tiene algún tipo de relación con lo que está escribiendo pero lo ideal sería que el periodista no tuviera ese tipo de conflictos de intereses es decir que no aceptara dinero de empresas que podrían alterar lo que está escribiendo puede la situación que yo sí veo aceptable y que no es yo creo que no es un conflicto es que dentro de un evento imaginaos por ejemplo aquí que lo hubiera patrocinado Pfizer yo he venido a hablar de mi libro he venido a hablar de esto y realmente no habría un conflicto de intereses porque me están pagando por hacer un trabajo imagínate que hubieran pagado por venir aquí habría unos patrocinadores que uno podría ser un fabricante de zapatillas otro tal y no estaría condicionando otra cosa es que Pfizer te pague un viaje o te pague por hablar de sus pastillas o algo así ahí ya está claro y es que ahí no es que haya que poner un indicativo al final de la pieza es que deberías dedicarte a otra cosa quiero decir no puedes hacer eso no se puede es incompatible con tu credibilidad que al final es de lo que vives y claro que todos hemos recibido ofertas extrañísimas en redes sociales por ejemplo yo tengo la suerte que hace unos años que ya ni me preguntan pero me enviaban ofertas de oye por un tuit te damos 300 euros y dices que no sé qué es buenísimo y digo pero ¿puedo poner que publicidad? me decían no, no claro la condición es esa no es que yo vivo de esto yo no puedo poner una cosa a mis lectores ahí a ver si cuela ¿no? ha habido casos de corrupción de la precariedad también es un tema ¿no? en periódicos lo leía espantado hace poco de empresas que contactan con redactores de periódicos grandes con muchísimo tráfico y les ofrecen de tapadillo dinero para que les metan un link un enlace dentro de la historia para mejorar la indexación o lo que quiera que sea el algoritmo de Google o lo que sea y eso ya me parecía terrorífico porque ese redactor se está jugando a su puesto y a lo mejor se está jugando a su puesto por 100 euros por seguro no pagan millonadas por hacer eso ¿no? y eso te da una idea un poco de la cantidad de agentes que están intentando meter la mano en lo que hacemos cada día y lo que tenemos que hacer no es poner una etiqueta diciendo me han metido mano no sé quién sino no dejarse meter mano Miquel le querías comentar algo hay un mundo muy cercano en que este problema se ha resolucionado que es precisamente Portugal es decir en Portugal si un periodista para tener tu acreditación de periodista si tú haces cualquier actividad que sea de marketing sencillamente te la quitan digamos es una cosa está clarísimo es decir si eres periodista no puedes hacer ninguna información que sea patrocinada pagada o nota de prensa ¿no hay presentadores de telediarios anunciando yogures en Portugal? no bueno de hecho tampoco debería haber aquí es decir esto en el sindicato de periodistas de Cataluña hay una batalla desde hace mucho tiempo y los periodistas no deberían anunciar nada no deberían hacer anuncios cosa está pasando entonces hay este primer aspecto es decir que en otro mundo muy cercano esto se ha abordado de una manera muy clave todo lo que es viajes pagados reportajes patrocinados por supuesto que habría que decirlo y no se está haciendo es decir en medios se hacen viajes pagados y los editores parece que tienen oh pero vamos a decir que este viaje se ha pagado que feo que queda y tal entonces yo creo que donde hay una zona que es muy crítica es en nuestro sector que son los freelance la situación está tan mala que hay muchos freelance que lo que tienen que hacer es trampear es decir bueno si un instituto me pide hacer una nota de prensa y a lo mejor no es el tema en que suelo escribir etcétera bueno la voy a hacer etcétera yo ahora salgo del armario digamos yo llevo años sin hacer nada por este tipo pero en las fases iniciales de mi carrera me ha pasado incluso hubo una época en que estaba part time en una institución como jefe de prensa y part time de periodista colaborando de periodista luego me explotó el cerebro porque yo claro intentaba constantemente tenerlo todo separado y todo esto y es muy difícil de hacer entonces este sector el sector de los freelance y la degradación tan grande de la de nuestras condiciones laborales induce que se generen este conflicto que en mi opinión no deberían existir yo personalmente en el tiempo lo he ido digamos apartando totalmente de mi de mi carrera me gusta que saques este tema colación precisamente por una cosa que había comentado antes Carolina tenemos que trabajar con grupos trasmedia tiene que haber estadísticos en las redacciones no podemos seguir haciendo un periodismo del siglo XX pero es que ojalá las condiciones laborales de los periodistas siguiesen siendo las del siglo XX ya sé que me paso de tiempo pero creo que aquí también está una de las madres del cordero de todo esto que estamos hablando sí efectivamente la precariedad que hay de hecho pensad que en los años de la crisis era el segundo sector económico con más pérdida de empleo primero fue la construcción y el segundo era la comunicación el sector comunicación y esto pues ha supuesto ha sido muy grave y además pensad que en esos diez años íbamos sacando licenciados graduados de las facultades y no tenían nada no había un tejido y yo vengo de una comunidad autónoma donde durante ese periodo hasta el ente autonómico que era Canal Now bueno se cerró entonces imaginar la situación del sector y ya cuando vamos a digamos a un sector más especializado más específico pues es más complicado yo lo que pasa es que creo que el periodismo debe salir como lo hemos entendido ahora y como lo entiende el Washington Post con estos vídeos tan maravillosos que hace para para digamos darnos como un poco de impulso y de ánimo a lo que es la profesión periodística yo creo que el periodismo debe emigrar hacia otros sectores ahora mismo por ejemplo lo he dicho en muchos foros ya dentro de la investigación en los equipos de investigación de todos los organismos públicos y lo digo en este sector que son comunicadores científicos en todo lo que estamos haciendo en investigación y no solamente en las unidades de cultura científica sino en los propios grupos de investigación la financiación que recibimos que en nuestro caso sí tenemos que estar constantemente diciendo quién nos financia que suelen ser instituciones públicas desde FECID local a plan nacional proyectos europeos eso hay que decirlo siempre pues son estas entidades las que están financiando grupos de investigación que tienen cabida para poder incorporar a periodistas o gestores de comunicación o gestores es decir trabajar y por qué porque se pueden hacer periodismo desde ahí también y de hecho es muy necesario porque esa capacidad esa narrativa a la hora de contar las historias que sea la que nos hemos formado como periodistas tiene que ser puesto en grupos de investigación y esto sí que es una apuesta que no puedo o sea que la hago aquí para quien lo escuche como política pública como diseño de política pública si eso se abre habrá una gran oportunidad y será muy bueno para toda la sociedad porque tendremos grandes profesionales trabajando dentro de los propios grupos de investigación yo constantemente recibo me puedes enviar algún estudiante de máster de algún máster de comunicación al Instituto de Robótica es que no sabemos qué hacer con la comunicación es verdad los investigadores en los grupos no saben qué hacer pero no solamente es trabajar la comunicación sino es poder hacer periodismo poder hacer una actividad la actividad periodística en el ámbito de la ciencia que eso sería fantástico y como eso es muy digamos muy difícil porque parece que también muchas instituciones y muchas universidades y organismos públicos no lo entienden eso sería una manera de que todo este sector que se ha visto tan perjudicado pudiera tener otras parcelas otros lugares y esperemos que así sea yo quiero ser optimista lo dejo ahí vamos a ir muchas gracias Carolina vamos a ir terminando me gustaría hacer una breve exposición de conclusiones de las cosas que se han hablado en esta mesa me decía antes así susurrante Carolina una cosa que me ha encantado que es que nunca en este país probablemente nunca haya habido tanta cantidad de buena información sobre ciencia de buen periodismo científico ella hablaba de lo de la muerte entrópica de la información científica otra cosa que me ha parecido muy interesante de la mesa es si los periodistas debemos atender a los estudios de comunicación social de la ciencia para hacer bien nuestro trabajo basarnos también en la evidencia de quienes nos están estudiando desde fuera no despreciar a las personas que no saben nada de ciencia y que se creen cosas que a lo mejor nos pueden parecer tonterías a veces estamos tan metidos y tan enfocados en nuestro sector que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que van dando vueltas por ahí tener tiempo tener recursos tener buenas condiciones para hacer un buen periodismo desprestigiar las ideas erróneas y no las personas que las consumen la idea de resistencia que ha dado Miquel a mí me ha parecido muy potente y por último esto que has dicho tú antes Bruno hablamos siempre de la falta de cultura científica pero también tendremos que hablar del melón de la falta de cultura democrática y mediática que es muy importante y que tiene mucho que ver con la falta de cultura científica muchísimas gracias y nos vamos al almuerzo que si no me va a matar Elena Gázaro gracias 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 gracias